El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Y nuestro streaming en Facebook. Les recordamos que pueden conectarse con nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como arroba C de Cepalmira. Pónganse al tanto de lo más reciente acontecido aquí en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. La invitación entonces es para que se pongan muy cómodos, porque ya es momento para darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Nuevamente buscando toda la información que se genera en la zona rural del municipio de Cepalmira. En esta ocasión me desplacé hasta el corregimiento de Tablones, donde pude conocer a dos personas. Dos campesinos emprendedores que lógicamente están buscando que la administración municipal también mire a esta zona para ellos continuar con su trabajo. ¿Cómo nace este emprendimiento? Nace porque, bueno, primero que todo para mejorar la calidad de vida. Hace muchos años cultivo plátano, tengo cerdos, gallinas, pollos, curíes. Y ahora en esta pandemia pues hemos estado más pendientes porque hemos tenido más tiempo y todo para tenerlo mejor, ir mejorando. Pero realmente tenemos, tengo los corrales, hice los calpones y todo, pero la verdad es que me falta un poco de materia prima. Me faltan gallinas, ponedoras, porque tengo los corrales bien hechos, como pueden ver, pero me faltan, son las aves. Y eso te quería preguntar, en la pandemia, ¿ustedes pararon? No, no, seguimos, continuamos siempre, pues con las pocas cosas que teníamos, pero sí continuamos y gracias a Dios ahí tenemos unos cerdos gordos. Y, pero esperando más colaboración de la alcaldía, para que recuerde que el campo, por el campo es que la ciudad se sostiene. Y, sí, necesitamos más apoyo de la alcaldía. A pesar de las circunstancias, ¿van a seguir ustedes, con este pequeño esfuerzo, van a seguir la crianza y el cultivo de árboles y de plátanos y todo lo demás? Sí, claro, porque pues eso es lo que nos ha dado siempre la mano ahora. Estamos y con eso también nos hemos alimentado con eso mismo, que cultivamos acá, igual las gallinas también. Bueno, entonces hagámosle ese llamado nuevamente a la administración municipal para que mire a las personas de la zona rural. Sí, señor alcalde, para pedirle que nos tenga en cuenta que nosotros no hemos dejado de trabajar ni en la pandemia ni nada. Seguimos subsistiendo de lo poco que tenemos, gracias a Dios, y para que nos tenga en cuenta. Como esas personas, hay muchas personas acá en la parte alta y plana montañosa del municipio de Palmira, que solo están esperando que la administración municipal les colabore para ellos seguir con estos emprendimientos. No, este emprendimiento surgió y nació hace unos años con mi hermana y yo, que salimos a buscar unos horizontes y a ver si se podía salir adelante con la cría de cerdos, gallinas, pollos, curíes. Entonces, necesitamos el apoyo de usted, el doctor alcalde Óscar Escobar. ¿Ustedes han parado ahorita en la pandemia o han seguido criando los pollos, los cerdos? No, para nosotros no hubo pandemia, no paramos, porque eso consistía de sobrevivir y dar de comer a las personas que necesitaban en realidad. Hagámosle entonces ese llamado nuevamente a la administración municipal para que siga apoyando a las personas de la zona rural. Ah, sí, un llamado al señor Óscar Escobar, que yo sé que nos está escuchando y nos va a escuchar y a oír los gritos de alerta y necesitamos el apoyo precisamente de él. Estas son las importantes noticias que diariamente se generan aquí en la zona rural, porque ellos dicen que sin campo no hay ciudad. Seguiremos llevándole la información, el seguimiento a estas personas que diariamente trabajan con el fin de mejorar calidad de vida. Rigoberto Arias, Teleinformativo del Valle. Muchas gracias. Aquí en Palmira ya comenzaron las caravanas de luz a recorrer diferentes calles y avenidas de Palmira. A continuación les contaremos qué sucedió en la primera etapa ocurrida el pasado domingo y ayer lunes. Además, conozca a continuación también cuáles serán los recorridos para esta noche y también para la noche del miércoles. Con total éxito comenzaron su recorrido las caravanas de luz, que llevarán toda la alegría navideña a las comunas de Palmira, permitiendo el disfrute de esta temporada con total bioseguridad. El primer recorrido se realizó el pasado domingo por calles y rincones de las comunas 1 y 2, mientras que el lunes se llenaron de luz las comunas 3 y 4 de Palmira. Sobre esta novedosa actividad habló la secretaria de Cultura, Camilia Gómez, quien además destacó el hecho de que estas caravanas llevarán la Navidad a lugares en donde nunca antes las instalaciones luminosas de Sembrinas habían tenido presencia. Hemos cumplido con la meta que nos ha puesto nuestro señor alcalde en este año de la pandemia, y es con que las luces se lleven a los barrios. Empezamos en la Alameda, terminamos en Altamira, aquí estamos recibiendo todos los comentarios muy buenos en las redes sociales, más de 1.500 reproducciones, estamos muy felices porque en efecto se está cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad en una temporada de Sembrina llena de contenido cultural. Así que muy satisfecha porque una vez más le cumplimos a Palmira, estamos haciendo presencia en barrios donde antes no se llegaba en diciembre, y con esto, Comuna 1 y Comuna 2, súper bien. Recuerden, cuidarnos el mejor regalo. Estos recorridos no solo podrán ser disfrutados a su paso por el frente de puertas y ventanas de nuestros hogares, sino que pueden ser vistos vía streaming en el Facebook Live de la Alcaldía de Palmira en simultánea mientras recorren la ciudad. El turno de este martes entre las 7 y las 10 de la noche será para la Comuna 5, Zona Oriente, mientras que para el próximo miércoles, en el mismo horario, se tiene previsto el recorrido por las Comunas 6 y 7 en la Zona Sur de Palmira. Recuerden que el mejor regalo en esta Navidad es cuidarnos y preservar la vida y nuestra salud. Sobre las 10 de la mañana de este domingo, en el barrio Portal del Paraíso, del corregimiento de Santa Elena del Cerrito, y luego de información suministrada por la comunidad, unidades de la policía registraron una vivienda con el consentimiento de un hombre de 54 años que se hallaba en el lugar. Allí fueron encontrados 250 kilos de pólvora pirotécnica, la cual fue evaluada en 4 millones de pesos aproximadamente. Lo incautado fue dejado a disposición de la inspección de policía, para posteriormente, en coordinación con personal de bomberos y personería, se llevó a cabo la destrucción de la pólvora y se aplicó media correctiva a quien se le incautó la misma, a través de la aplicación de un comparendo de su artículo 30, número 1, y desacato al decreto 138 emanado por la Alcaldía Municipal de El Cerrito. Desde el municipio de Andalucía, a través de la Fundación Cultura Verde, se viene haciendo intervenciones en diferentes sectores de esta localidad, con el fin de reverdecer el municipio y generando cultura ambiental entre sus pobladores. Hoy estamos haciendo una jornada de siembra en la pista atlética de Andalucía, donde estamos sembrando árboles para crear conciencia en las personas sobre el cuidado del medio ambiente. Las jornadas que se han realizado han sido en el sector de la pista atlética, el barrio La Colina, barrio La Pradera y en la quebrada Las Pérez, sitios que han sido recuperados no solo con la siembra de árboles, sino con la recolección de residuos sólidos tirados por la comunidad. Nosotros ya hemos realizado varias actividades de reforestación en el municipio y queremos seguir realizando dichas actividades. Para eso necesitamos la colaboración de las personas que quieran donarnos, empresas o la persona quien quiera, con unas palas o con árboles o con lo que puedan colaborarnos a nosotros. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Cultura Verde Green Culture, en Instagram Cultura Verde y en YouTube como Green Culture o al WhatsApp 318-393-9522. Estos jóvenes semanalmente están realizando estas actividades medioambientales. Las personas o empresas que quieran aportar a esta labor pueden hacer donaciones a la fundación para que continúen con el trabajo del cuidado del medio ambiente en Andalucía. Queremos darles las gracias a la comunidad que ha venido a ayudarnos a INCIVA y a las personas que están comprometidas con esta labor de crear un mejor ambiente para todos. De verdad, muchas, muchas gracias. Cultura Verde. El Valle del Cauca recibirá 260 efectivos de policía y ejército. Esto en un anuncio que hizo el ministro de Defensa, Carlos Solmes Trujillo, luego de finalizar un consejo de seguridad llevado a cabo en Yumbo, donde se contó además con autoridades del departamento. Esto como parte de un plan piloto de seguridad integral denominado Yumbo Seguro y que se extenderá hasta el municipio de Tuluá. El Ejército Nacional apoyará la seguridad en la zona rural del municipio de Yumbo. Se desplegará un plan especial de control territorial. Se asignarán 60 hombres para reforzar el batallón de policía militar del área metropolitana de Cali, incluido naturalmente el municipio de Yumbo. El Ejército Nacional reforzará el pie de fuerza con 60 hombres para el batallón de alta montaña número 10, a fin de fortalecer la presencia en el corregimiento de Barragán y la vereda Santa Lucía del municipio de Tuluá. Los comandantes regionales militares adelantarán reuniones con la comunidad y el sector productivo para atender las necesidades de seguridad en la zona rural del municipio de Tuluá. Este aumento en el pie de fuerza que llega para reforzar la seguridad dentro del departamento estará respaldado logísticamente por la Gobernación del Valle. Nosotros desde la Gobernación del Valle del Cauca esperamos que la Fiscalía haga los requerimientos correspondientes para sumarnos en lo que tiene que ver con la capacidad operativa de la Fiscalía General. Asimismo, coayudar a la Policía Nacional como lo hemos venido haciendo desde el gobierno departamental en todo lo que tiene que ver con el apoyo logístico para la Policía y el Ejército, alimentación, transporte. Así nos sumamos desde la Gobernación del Valle del Cauca haciendo una inversión focalizada en lo que tiene que ver con el Fondo de Seguridad Territorial. Dentro de esta estrategia además se reforzará el número de uniformados en la Estación de Policía de Yumbo con el Plan Policía de Vecindario según lo explicado por el Ministro de Defensa Carlos Olmestrujillo. Y de esa forma vamos terminando con nuestro primer segmento informativo. Hacemos una pausa y en breve estaremos de regreso. Así que quédense con nosotros que después de estos comerciales vendremos con mucha más información aquí en CNC. El enlace de las noticias palminas. Ya volvemos. Estamos buscando la mejor hamburguesa y todos los palminanos serán nuestros jurados. Te invitamos a ingresar a nuestras redes sociales arroba gastronomia palmira y conocer los restaurantes inscritos. Visítalos y prueba la hamburguesa registrada en el concurso. Después de probarla, si crees que es la mejor hamburguesa de la ciudad entra al formulario y vota por ella. Así entre todos podremos conocer qué restaurante tiene la mejor hamburguesa de Palmira. Quédate en casa. Recuerda que debes cuidarte y cuidar a tu familia. De esta forma le ganaremos la batalla al virus. En Acuoccidente continuamos trabajando para garantizarte lo esencial. Que al abrir la llave tengas agua potable para lavar tus manos, preparar los alimentos, cepillarte, lavar la ropa, hidratar a tu familia y cuidar de tu hogar. Detrás de este recurso vital hay un gran número de personas comprometidas con su trabajo que se levantan día a día para hacer posible que el sistema de acueductos siga funcionando correctamente. Puedes estar tranquilo. Seguimos activos para tu bienestar y lo hacemos con toda responsabilidad. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo para continuar. Cuando pagas tu recibo de acueducto y alcantarillado, nos permites seguir trabajando, retribuir a nuestros colaboradores, realizar el mantenimiento a las redes, comprar insumos, materiales, herramientas y todo lo necesario para seguir operando. Mientras puedas hacerlo, paga a tiempo tu factura. Quédate en casa y disfruta de tu familia. Nosotros seguiremos trabajando para que sigas teniendo servicios de excelente calidad. Aunque todo esté cambiando, seguiremos a tu lado. Agua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. Si eres víctima de abuso sexual e intrafamiliar, denuncia e inmediatamente percibas un comportamiento agresivo. Llámanos al 155 o 122 desde cualquier celular o fijo. Nosotros te protegemos. Vigilado Super Salud. Servimoto CDA. Sede Carrera 19. Avenida 19, número 3993. Teléfono 280-4136. Sede 42. Calle 42, número 34B63. Teléfono 283-4080. Servimoto CDA. Este año hemos visto las calles vacías. Algunos familiares y amigos se han ido. Nuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero también descubrimos el valor de la solidaridad. Entendimos que la salud de uno depende de todos. En estas fiestas, hagamos un trato. Cambiemos pólvora por sonrisas. Cambiemos el riesgo de una quemadura por la seguridad de una familia unida. El dinero que vas a gastar en pólvora. Conviértelo en un regalo. En un mercado, en una ayuda para quien lo necesite. Cambiemos el ruido de la pólvora por la alegría de compartir. Que estas fiestas sean un homenaje a la vida sin pólvora. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Tú tienes derecho a recibir los servicios de salud con integridad y compromiso. No permitas que eso que mereces sea vulnerado. Te acompañamos durante todo este proceso. Vigilado Super Salud ¿Qué le pasa hermano Sancudo? Lo veo como alicaído. Fui muy triste. La familia de la que vivía. Seco el estanque. Botó toda la basura donde se acumuló. Lava agua. Puso banqueos en las ventanas. Dime que de sin donde vivir y sin familia. ¡Qué desgracia! Sin aguas estancadas en tu casa no hay zancudos. Y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Este es un mensaje de la Lotería del Valle. La lotería ilegal atenta contra las finanzas del departamento. Juega legal para que la salud de los vallecaucanos no esté en juego. La Lotería del Valle te recuerda que cuando haces trampa ya no estás jugando. Apuéstalo bien. Apuesta a ganar. Cuidado. Ser ilegal no paga. La Lotería del Valle es patrimonio de todos. Juegue legal a la salud. Lotería del Valle cambia tu vida. CRC Palmira. Centro de reconocimiento de conductores. Calle 47, número 34 C37. Líneas de atención 281-7517-315-207-4640. CRC Palmira. Centro de reconocimiento de conductores. La Ola Valle Invencible construye lo nuestro. Hemos invertido más de 500 mil millones de pesos en 18 obras de infraestructura que incluyen la construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías y puentes en todo el departamento. Con esta inversión y la reactivación de las obras, hemos generado 4 mil empleos directos, miles de familias beneficiadas y un Valle Invencible para recorrer de manera segura. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Gracias por ver el video. Carlos Camargo, defensor nacional del pueblo, en su encuentro con líderes y lideresas de organizaciones étnico-territoriales y de la institucionalidad, hizo una cruda radiografía de la crisis humanitaria en las comunidades afro e indígenas del Chocó. Tenemos alertas tempranas en el departamento del Chocó, en diferentes fenómenos y flagelos, encontramos temas como amenaza, riesgos permanentes de derechos humanos, homicidios, encontramos confinamiento, desplazamiento forzados, tenemos también la violencia contra mujeres indígenas que se viene presentando de manera recurrente, también tenemos la restricción a la movilidad a causa de la presencia de grupos armados y de la instalación de explosivos. De manera que en el departamento del Chocó hoy estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, como un símbolo de nuestra lucha interinstitucional, de ese compromiso que hay vehemente y enfático de luchar contra estos flagelos que azotan a nuestra humanidad y a nuestra sociedad colombiana. La Defensoría del Pueblo alertó que en los municipios del litoral del San Juan, Alto Medio y Bajo Baudó, Ríosucio, Carmen del Darién, Acandí, Nuki y Unguía están en alto riesgo por el accionar de los grupos al margen de la ley. La presencia de los grupos armados ilegales que permiten o restringen la movilidad a causa de la presencia y por supuesto disparan todos los flagelos y los fenómenos que azotan a la sociedad y por supuesto desde la Defensoría vamos y con la coordinación interinstitucional estamos haciendo los diferentes planes de acción que permitan contrarrestar y combatir de manera vehemente y enfática a estos grupos armados que tienen azotada nuestra sociedad. También lamento que cuatro comunidades indígenas desplazadas en Valle Solano aún no tengan la atención debida del Estado. Sí, desde la Defensoría del Pueblo estamos realizando todo el acompañamiento permanente y riguroso a estas 195 familias que ascienden aproximadamente a mil personas de este resguardo indígenas. Nosotros estamos haciendo presencia logrando que efectivamente mitigar y tranquilizar los efectos de este desplazamiento forzado de esta importante comunidad indígena. En el marco de la conmemoración internacional de los derechos humanos, la Defensoría hizo una exaltación a líderes que luchan por la defensa de estos derechos en sus territorios. En el marco del plan Navidad Próspera y Segura y la compañía Policía Nacional Somos Uno, Somos Todos contra el Delito, el comando del Distrito Especial de Policía de Buenaventura, se permite informar que durante el fin de semana se realizaron diferentes planes preventivos, disuasivos y de control, en donde se logró la captura de cuatro personas por diferentes conductas punibles, tales como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, extorsión agravada, hurto calificado y concierto para delinquir. Durante el fin de semana en Buenaventura se impusieron 70 órdenes de comparendo por diversos comportamientos que afectan la convivencia pacífica. Se logró intervenir un sinnúmero de fiestas y de igual forma se cerraron temporalmente algunos establecimientos de comercio los cuales no cumplían con los elementos de bioseguridad y además de eso no cumplían con la reglamentación en sus documentos para funcionamiento. Entre los capturados se encuentra un sujeto conocido como alias Eñoño, aquí en unidades del Grupo de Operaciones Especiales en Planes de Registro y Control, realizados en vía pública del barrio El Progreso. Observan cuando arroja una bolsa, la cual en su interior tenía dos paquetes rectangulares envueltos en cinta de color café y 43 bolsas pequeñas plásticas transparentes con, al parecer, marihuana con un peso de 4.100 gramos. Durante los operativos fue capturado alias El Mono en una vía del barrio Alberto Lleras Camargo como presunto extorsionista de las comunas 4 y 5. Este sujeto, al parecer, hizo parte de la banda delincuencial La Local, era solicitado por el juzgado quinto penal municipal con funciones de control de garantía de Buenaventura por los delitos de extorsión agravada, hurto calificado y concierto para delinquir. Por su parte, nuestras unidades de investigación criminal, el grupo contra estupefacientes en una vía del centro fue capturado a una persona por el presunto punible de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Capturaron a un ciudadano de 19 años quien fue sorprendido con 251 gramos de marihuana. Esta persona y la sustancia fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Mediante planes de solicitud de antecedentes en vía pública cerca al malecón fue capturado a un ciudadano que resultó requerido por el delito de concierto para delinquir. El anterior fue puesto a orden de la autoridad judicial competente. Controles en el sector del Piñal en Buenaventura han permitido la captura de extorsionistas. Los operativos también llegarán al Pueblo Nuevo, Juan XXIII, Cascajal, entre otros sectores. En zona rural del Bajo Baudó, la Armada destruyó campamentos pertenecientes a organizaciones al servicio de narcotráfico. En el lugar se incautaron 500 galones de combustible, 13 radios de comunicaciones, 13 equipos satelitales, un GPS, una embarcación y un kilo de marihuana. Tropas de la Armada de Colombia, adscrita a la Fuerza Naval del Pacífico, Segunda Brigada Infantería de Marina, lograron destruir una zona campamentaria. Las que organizaciones al servicio de narcotráfico ocultaban equipos de comunicaciones, embarcaciones y combustibles. El material incautado fue hallado en el sector conocido como El Firme, en Guineal. Hasta ese lugar llegaron las tropas en operaciones de registro y control de área. El lugar que tenía capacidad para albergar hasta 10 sujetos, al parecer, sería utilizado como centro de acopio, donde los narcotraficantes, en asociados con los grupos armados organizados del Plan del Golfo, planeaban el envío de estas sustancias solicitadas a países de Centroamérica y Norteamérica. El material fue trasladado hasta Pizarro, cabecera municipal del Bajo Baudó, para ser puesto a disposición de las autoridades competentes. Y así de esta manera terminamos con nuestro segundo segmento informativo. Hacemos de nuevo otra pausa y al regresar la parte final de esta emisión de hoy martes, aquí en CNC, el enlace de las noticias palminas. Ya regresamos. La Ola Valle Invencible construye lo nuestro. Hemos invertido más de 500 mil millones de pesos en 18 obras de infraestructura que incluyen la construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías y puentes en todo el departamento. Con esta inversión y la reactivación de las obras, hemos generado 4 mil empleos directos, miles de familias beneficiadas y un Valle Invencible para recorrer de manera segura. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos, pesados y motocicletas 4 tiempos. Con personal calificado, cómodas instalaciones y un excelente servicio al cliente. También te ofrecemos servicios de peritajes, toma de improntas, verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Comprometidos con tu seguridad. Visítanos en la Carrera 34B, número 4216, junto a la Estación de Servicios de Petrobras. Te esperamos. EMSANAR cumple con la Ley 1751, organizando la participación de sus usuarios en la formulación de políticas públicas en salud, defendiendo prioridades y evaluando el impacto de dichas políticas. Recuerda que en EMSANAR nos conectamos contigo. ¿Estás consciente de que fue un médico el que te trajo al mundo? Y si lo piensas bien, ha salvado la vida de al menos un miembro de tu familia. Y en esta pandemia han puesto el pecho y han arriesgado su vida para salvar a otros. La vida es sagrada, ellos lo saben, y aún así están dispuestos a exponer la suya por ti y ni siquiera te conocen. Valorar ese esfuerzo diario de médicos, enfermeras y personal de salud, siguiendo sus recomendaciones de prevención, puede ser un buen gesto de gratitud de nuestra parte. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores, calle 47, número 34, C37, líneas de atención 281-7517, 315-207-4640. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Somos una organización privada dedicada a la prestación de servicios de salud, con atención especializada en manejo a pacientes con VIH, atención domiciliaria y pacientes consumidores de sustancias psicoactivas. Actualmente, tenemos una cobertura de servicios en los departamentos del Valle, Cauca y Chocó. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Si eres afiliado a Emsanar EPS, participa de la renovación de la abeduría y el control social. Procesos que nos permiten fortalecer nuestra calidad de acceso a los servicios de salud. Consulta más información en www.emsanar.org.co Vigilado Super Salud. Servimoto CDA, sede carrera 19, avenida 19, número 3993, teléfono 280-4136, sede 42, calle 42, número 34B63, teléfono 283-4080. Servimoto CDA. Es el mejor regalo que la vida pudo darte. Es la fuente de amor más pura y noble. Pero también es el ser más frágil y vulnerable. Es inocente, no desconfía, no tiene cómo defenderse y necesita todos los cuidados. Porque está totalmente expuesto a que algo malo le pase si está con un cuidador equivocado. Por eso es vital asegurarse de que tus hijos estén al cuidado de la persona correcta. Y si nos necesitas, llámanos a la línea 106. Estamos para escucharte y ayudarte. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Y así de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión de este martes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Gracias por estar con nosotros sintonizando esta señal a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones y nuestro streaming en Facebook. Recuerden que pueden conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba cncpalmira en Facebook, Instagram y YouTube. Ustedes conocen cada día que se conectan con nosotros la más reciente información de nuestra ciudad, el Valle Colombia, que llega a ustedes si es posible gracias al trabajo de todos los periodistas del canal CNC, que contamos con el acompañamiento de nuestro personal técnico y que estamos bajo la dirección de Diego Fernando Ramos. Sigan en sintonía de este su canal CNC. Tenemos muchos más contenidos para ustedes y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.